Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Un sábado en que Jesús atravesaba unos sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas entre las manos las rompían. Algunos fariseos le dijeron ¿Por qué ustedes hacen lo que no está permitido en sábado? Jesús les respondió Ni siquiera han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre Como entró en la casa de Dios y tomando los panes de la ofrenda que hizo que sólo pueden comer los sacerdotes Comió él y dio de comer a sus compañeros Después les dijo el hijo del hombre es dueño del sábado Queridos amigos hoy Jesús se nos presenta como alguien que está rompiendo leyes, rompiendo tradiciones Recordemos que la tradición es tan fuerte ¿verdad? Porque es transmisión lo que vamos transmitiendo lo que nosotros conocemos Y por lo tanto Jesús de por sí no está rompiendo y nos dice Desde ahora no hay que cumplir más esto, no hay que más cumplir aquello ¿verdad? Sino que lo que el Señor nos pide es que lo hagamos siempre en la libertad de los hijos de Dios Elemento fundamental en el credo Elemento fundamental en nuestro camino de fe Es decir, solamente cuando nosotros decidimos y decimos Cuando nosotros no tenemos ese ideal, esa meta En el sentido de que siempre estamos como poniendo nada más y nada menos ¿verdad? En condicional Y sin embargo el Evangelio jamás es condicionado por algo queridos amigos El Evangelio no tiene pelos en la lengua Sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas entre las manos las comían Algunos de los fariseos le dijeron ¿Por qué ustedes hacen lo que no está permitido en sábado? Jesús entonces le responde Y es bueno esta respuesta Leí David Nambre, ¿verdad? Le dice Nambrenas amigos En realidad viene a ser eso Porque si ustedes permiten esto Ni siquiera quiere decir que han leído lo que hizo el Rey David Cuando él y sus hombres vinieron atacando y estaban con mucha hambre David al frente Y entonces David Y entonces mira y dice Bueno Vamos a entrar ahí en el templo Y agota los panes que hay ahí Y te dice Bien aquí Eso estaba destinado solamente a los sacerdotes ¿Verdad? El pan Pero él se mete contra todo eso ¿Qué nos indica la palabra de Dios? Quiere decir que todas estas necesidades primarias, religiosas Quiere decir que van mucho más allá de ciertas obligaciones Hago por un obligo Hago porque me obligan Hago porque me están empujando Por eso que siempre nosotros insistimos, buscamos y decimos Que el elemento crucial dentro de este amor hacia alguien Se da solamente queridos hermanos cuando nosotros somos de esta manera Vamos mucho más de ciertas obligaciones legales Hay póndale porque está en la ley Se añade O pepe bebé 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 Eso ya va un poquitito más allá de la ley Y entonces nos quedamos Y la gente Entonces hoy también cuando nosotros reflexionamos este evangelio Ni siquiera sus compañeros tuvieron hambre Como entró en la casa de David y tomando los panes de las ofrendas Que solo pueden darse a los sacerdotes Después le dio El hijo del hombre es dueño del sábado Queridos amigos Pidamos esta gracia para nosotros Ser libres verdaderamente de nuestras decisiones Con la gracia y la fortaleza del Señor Pero siempre para responder en forma positiva a su llamado Que así sea Que así sea